Que chau, que chau, aquí el Kernel y bueno así les traigo un gameplay de este juego llamado Life is Feudal o la vida es como un feudal, se podría decir la traducción tal cual es y bueno, este juego es relativamente nuevo, hace aproximadamente una semana que salió este juego y casualmente el día que salió este God Carl tuvo la amabilidad de regalarme el juego lo cual este God Carl se podría decir que es como el patrocinador o el donador oficial del canal porque me ha regalado un sinnúmero de juegos que por cierto muchos de ellos o algunos de ellos están todavía pendientes por subirlos al canal pero que eventualmente los iré subiendo así que un saludo para ti God Carl y tú sabes que siempre he estado agradecido con cada uno de los juegos que me has regalado así que cualquier día de estos nos volvemos a ver en el TeamSpeak, tú lo sabes ¿no? y bueno, este, por cierto, les digo de una vez porque seguramente han de estar preguntándose bueno, ya va el Kernel otra vez con otra serie nueva, otro pinche juego en el canal que nunca va a terminar y no, la verdad es que Life is Feudal es un juego que la verdad requiere demasiado tiempo y requiere la dedicación y la verdad es que no es un juego para todos precisamente porque es un juego demasiado profundo más allá de que es un juego de supervivencia así que pretendo que este gameplay sea una especie como de review ¿no? si tú llegaste a ver este juego en destacado en Steam y te llamó la atención por lo que te mostraba en las capturas o en el video probablemente estabas en esa duda si comprarlo o no así que espero que este video review o este video de tipo informativo pues te sirva a decidirte si comprarlo o no comprarlo ¿no? así que bueno, ya dependería de ustedes en los comentarios o con los likes si es que quieren que lo haga una serie pero la verdad que este juego es muy bueno pero bastante difícil es por eso que les digo que requeriría de bastantes gameplays como para que empiecen a entender más acerca del juego pero bueno, vamos a dejarnos de eso y vamos a ir entrando a un servidor este, que por cierto puedes jugar en single player como puedes jugar en multijugador pero siendo un juego de supervivencia que se desarrolla en la época medieval pues obviamente necesitamos entrar a jugar multijugador ya que ustedes saben que a mí me gusta que suponga un reto ¿no? como que jugar individual la verdad no le hallo mucho el chiste así que vamos a entrar a un servidor ¿no? ahorita precisamente vamos a buscar de hecho aún no sirve la opción para creo arreglar los servidores en orden pero bueno, digo ¿qué se puede esperar? este, el juego acabó de salir, obviamente va a tener sus bugs pero les digo, para que el juego haya acabado de salir la verdad es que está bastante bueno de hecho voy a entrar a este servidor, King & Countries déjenme ver si no tengo un personaje 21 cabrones de 64, 32 de 64, este se ve bastante bueno a ver, vamos a entrar aquí este, ok, crear un nuevo personaje quiero aclararles una cosa cada vez que tú entras a un servidor hay que crear un nuevo personaje ya les había mencionado yo que este juego es demasiado difícil ¿no? bueno, cada vez que entras a un servidor hay que crear un personaje y si vas a crear tu vida en ese servidor no puedes cambiar ese personaje a otro servidor así que les recomiendo yo que una vez que empiecen a jugar en un servidor le dediquen el tiempo y lo escojan como que va a ser su servidor final porque les digo, aquí crear y le balear un personaje es muy, pero muy, muy, muy difícil y no se diga crear una casa ¿no? sino que además de eso pues este supone un reto ya lo verán, ahorita les voy a seguir explicando así que vamos a ponerle Kernosky a nuestro personaje ok, que verga Kernosky, ahí está verga wey, es que se ve medio rara la letra ¿no? parece L wey, pero ya mire que si es una K y le voy a poner este family name le voy a poner Trabuco a la verga Trabucón wey, Trabuco fíjense que este pinche título de el Trabuco 404 es como el equivalente al 777 o al 9090 revienta es como el equivalente a eso ¿no? el Trabuco 404 ¿no? a su puta madre con sus mamás que sacan en esta ocasión voy a escoger la raza Georgitian porque bueno ya he leído cuáles son las diferencias entre cada raza pero bueno para propósitos de este gameplay pues obviamente no me quiero pasar aquí el tiempo explicándoles este es como todo ¿no? es para customizar tu personaje ya saben el skin tone y todo ese es madre y obviamente los atributos ¿no? que en este les digo para el propósito de este gameplay de tipo review pues lo voy a escoger todo random ¿no? pero obviamente tú puedes este acomodar tus skills como más te parezcan o sea el tipo de juego que tú sueles este desarrollar en tu en tu personaje ¿no? o en tu tipo de juego ¿no? este de hecho aquí pueden ver varios personajes no quiere decir que vas a comenzar con el uniforme que traes más o menos yo creo que es como para que te des una idea de que que apariencia o a que nivel de apariencia puedes alcanzar ¿no? cada personaje que comienza aparece únicamente se puede decir que desnudo ¿no? en mi caso voy a escoger este porque bueno los cuernos hace referencia a un demonio y bueno Demon Beats ustedes saben que pedo ¿no? así que vamos a darle comenzar así que Kernosky Trabuco ahí está vamos a darle jugar y bueno como les platicaba yo este juego es de supervivencia se desarrolla en una época medieval y lo chingón de este juego es que puedes crear como lo pueden ver aquí en esta madre puedes crear tus tus propias este cabañas tu pueblito tener tu fogata tu comida tu granja de tu pues tu granja craftear este todo ese tipo de mamadas y lo hace bastante chingón porque quiere decir que el otro wey que te encuentras igual puede ser amigable y también puede crear una casa en frente de ti y puede lograr crear una especie de pueblo y bueno obviamente conforme va avanzando el juego y vas creciendo y subiendo skills pues puedes este vender por ejemplo lo que cultivas ¿no? ya sea el maíz ya sea el puerco o toda esa mamada que tienes tu tus pinches animales venderlos al vecino o venderlos a otro pueblo y obviamente va subiendo de nivel y obteniendo dinero y todo ese tipo de cosas pero eso quiere decir que también al igual que en todo juego hay bandidos ¿no? es decir que puede llegar alguien y te quiere robar los puercos el maíz o quizás a lo mejor quiere llegar y matarte ojo cada vez que tu matas un personaje como en todo juego vas teniendo una especie de karma ¿no? es decir vas teniendo puntos negativos y te van marcando como criminal así que si llegas a un pueblo y todos los de ese pueblo se conocen o todos son friendlies y tu llegas como criminal tenlo por seguro que todos te van a atacar ¿no? pero este juego es como más tipo rol es decir tú puedes ser el jugador nómada que se la lleva por todo el mapa matando cabrones wey asaltando pueblos asaltando viviendas este como también puede ser el cabrón que simplemente dices es que me voy a dedicar a juntar madera a construir este mi granja a tener mi choza y todo el pedo y vivir como pues ahora sí que independiente se podría decir wey que verga todavía no estoy entrando que chingados dice you need ok me está dando unos datos estoy esperando que cargue el puto servidor ah que su puta madre este así que el juego la verdad es bastante bueno algo que podría decirles yo acerca de este juego es que el sistema de del menú o los bueno ahora sí los menús que tienen el juego se miran un poco precarios y algunos de los sistemas son un poco vamos a decirlo así que no es muy amigable el sistema es decir que ocupas muy bien que alguien te diga que botones presionar para que más o menos te des una idea de cómo poner la cámara en tal modo este cómo craftear cómo hacer este tipo de cosas y yo ahorita en este gameplay les voy a mostrar cosas de lo básico que por cierto ya miren que tardó demasiado así que esperen tantito ya una vez que entre al servidor continúo platicándoles acerca de esto para que se vayan dando una idea así que ahorita esperen un momentito y bueno finalmente hemos logrado acceder al servidor y como pueden apreciar ustedes esto es lo que serían las gráficas del juego pero hay que mencionar una cosa este juego es bastante pesado así que si tú piensas correr este juego en una computadora con AMD C Pro en 3200 o aún con XP pues tenlo por seguro que no te va a correr de la mejor manera así que hay que tener en cuenta eso antes de comprar el juego para que después no vengan y me digan kernel es que compré el pinche juego pero no lo puedo correr porque está muy pesado y no nos dijiste así que bueno les digo de una vez si van a comprar este juego tengan en cuenta eso así que bueno vamos a empezar a movernos como pueden apreciar las gráficas son bastante buenas pero les digo el juego si es bastante pesado inclusive para mí y bueno de hecho el personaje puede nadar es algo chingón del juego vean puede nadar y nada bastante bien está el putazo el agua se ve pasada de verga y bueno como todo juego de supervivencia lo primero que se tiene que hacer es definitivamente crear herramientas para facilitar un poco la supervivencia o el obtener recursos pero bueno antes de eso me gustaría mencionarles un poquito acerca de los menús como pueden ver en la parte izquierda hay una barra morada y esa barra morada si no me equivoco indica la sangre o no sé si la temperatura de tu personaje no sé cualquiera de esas dos la barra verde definitivamente es la estamina lo he comprobado así que una vez que llega la estamina cero el personaje simplemente no camina se queda este completamente para ahorita voy caminando no se preocupen si piensan que esa es toda la velocidad del mono únicamente voy caminando en lo que les voy explicando acerca de este de este pedo algo que les había mencionado yo al comienzo es que si está un poco precario los menús es decir como que si les falta un mejor diseño pero que eso no les crea una mala idea el juego es bastante bueno y tiene demasiadas cosas por hacer de hecho muchas de las opciones que tiene me parecen demasiadas cabrón y ahorita vamos a poner la prueba una vez que llegas a un árbol por ejemplo en este árbol le presionamos la tecla Q y nos va a dar un menú en este menú tú lo que puedes hacer es obtener me imagino que el foliaje del árbol es decir como lo que cubre al árbol o también puedes obtener lo que es inspeccionar el árbol cada vez que inspeccionas un nuevo ítem o un nuevo recurso van subiendo tus habilidades y esto te va permitiendo crear nuevas cosas en mi caso voy a cortar un pedacito de de ramita la cual a partir de ahí vamos a poder ver que armas o que herramientas podemos crear les digo este juego es bastante bueno pero es muy complicado porque hay muchas cosas que tienes que hacer este para por ejemplo supongamos que llegamos a conseguir comida o carne bueno para poder comer esa carne necesitamos definitivamente crear un campfire una vez que creamos un campfire necesitamos crear las pinches craftear las cazuelas y bueno finalmente poner la carne y bueno una serie de pendejadas y medias que tienes que hacer o sea el juego es bastante realista y es bastante bueno pero les digo yo creo que la mejor manera de que puedes construir o hacer algo en este juego es yo creo jugando con amigos porque solo resulta muy difícil y de hecho el juego te recomienda eso que lo juegues con amigos para que puedas construir algo o hacerte de algún pueblito o al menos una cabaña entre varios amigos pero bueno vamos a lo que les decía presionando la tecla ahí se te va a abrir lo que es tu inventario como pueden ver aquí este es mi inventario únicamente tengo una ramita y bueno a lo que iba yo presionas clic derecho y te va a decir aquí la opción crear un arma primitiva desafortunadamente por el momento aún el juego está en inglés así que esperemos que en futuras actualizaciones además de que está en inglés está en ruso y no sé qué otros idiomas pero obviamente ustedes siendo unos putos primates de mierda que difícilmente entienden el puto english pues lo pongo en este idioma para que se den una idea de que el humano es decir el kernel pues está leyendo entonces le aplicas crear un arma primitiva y te va a aparecer esta pantalla la cual te va a dar la opción de crear diferentes herramientas en mi caso creo yo que lo que les quiero mostrar en este episodio voy a crear un hacha entonces necesito una un pedacito de rama que es esta la que la que recolecte del árbol necesito un flintstone y necesito hierba o que son fibras de pues planta salvaje o pinta cumpla pues como se le llama este no no sé cuál es la traducción ok como obtenemos la hierba bueno la hierba simplemente igual haces clic derecho bueno clic derecho perdón la q y aquí te va a dar varias opciones por ejemplo aquí te da la opción de buscar cobre en este pedazo de tierra o si necesitas este crear un campfire aquí te va a dar varias opciones no en mi caso como les decía yo necesito fibra entonces lo voy a poner aquí recolectar fibra entonces lo que va a hacer el mono va a empezar a tratar arrancar fibras o hierbas que por cierto la animación es bastante buena no si se asemeja como que está arrancando hierbas o plantas y aquí te dice tú has fallado en encontrar fibras ok entonces vamos a buscar este otra área donde posiblemente nos pueda dar aquí yo creo que sería bueno así que ok que verga no me sale la opción ok aquí está forestry natural gutter aquí está plant fiber vamos a ver si ahí nos da este obviamente pues tiene su su detalle no ya les decía yo no quiere decir que porque ves ahí hierba significa que va a recolectar o si ves una piedra significa que va a recolectar la piedra no de hecho ya re ya rejunte este las las pinches fibras porque al no aparecerme el mensaje pues significa que ya las rejunte aquí como podemos ver aquí tenemos la fibra entonces vamos a ver que más nos falta que dijimos que queríamos un hacha entonces aquí tenemos el hacha nos falta otra fibra y nos falta un flimstone así que vamos a tratar de recolectar más hierbas este vamos a a subir por aquí aquí creo yo que estaría bien forestry natural ok vamos a tratar de recolectar más fibras este les decía yo el juego tiene una infinidad de cosas que puedes hacer lo chingón de esta madre es de que así como ven mi personaje este puedo llegar a juntar demasiada madera ya tengo la fibra así que no voy a gastar tiempo en checar si la tengo porque bueno al no salirme el mensaje significa que si la recolecte ok bueno vemos este tipo de de lugar que es un poco rocoso aquí es por seguro que podemos encontrar el flimstone así que este vamos a tratar de aquí dice mira buscar por flimstone así que bueno ahí va a estar el mono buscando entre la piedra la tierra a ver si encuentra el flimstone y si lo logramos tener pues vamos a poder crear lo que sería el hacha no les digo el menú de atacar de combate que es lo que pueden ver en la parte central de abajo esos botones que dice lr lr y bueno 1,2,3,4,5 hasta el 9 y luego el 0 ese es nuestro sistema de combate lo cual les digo ahí si como que le falló un poquito al juego así que espero que le den un nuevo una nueva actualización o cambien el tipo de combate porque simplemente si está un poco madreado entonces bueno vamos a checar nuestro inventario y bueno también algo que yo les había mencionado cuando uno spawnea spawnea con garras con ropa pero por alguna razón no las tengo ahorita aquí puedes poner presionando la T puedes abrir tu equipo que traes contigo y aquí le puedes poner la ropa las armas y todo ese pedo entonces obviamente no tenemos ahorita nada y bueno obviamente no encontré flimstone así que vamos a tratar de buscar más erredita aquí ok flimstone les digo este gameplay no es una serie sino es más que nada como una especie de review de lo que podemos hacer que se puede hacer ahorita les voy a mostrar otras cosas no va a ser un gameplay largo simplemente ok vamos a checar a ver si tenemos ok ya tenemos el flimstone nos falta oh nos falta la hierba yo pensé que si la había agarrado y no la agarró ah es porque desactivé el este ok natural lord ok desactivé la la ventanita que me notifica si lo encontró no lo encontró muchas veces es molesta porque cuando estás peleando o estás buscando o estás corriendo si te pega el mono te notifica entonces el mono se queda parado así que hay que tratar de poner atención en desactivar esa ventanita ahí está ya tenemos dos ok ahora vamos a crear el hacha crear un arma primitiva entonces dijimos que ocupábamos el hacha y ya lo que vamos a hacer es meter el flimstone meter la tablita y meter nuestra no se preocupen porque se queda aquí no allá nomás simplemente la puedes craftear una vez que termine vamos a tener finalmente la hacha la cual nos va a permitir este pues ahora si que cortar árboles y con esos árboles poderlos convertir en leña si es que así lo deseamos o podemos este obtener el puro tronco que nos funciona para poder crear una casa no aquí ya tenemos el hacha así que lo que vamos a hacer es darle click derecho y bueno equipar ahí vamos a equipar nuestra hacha me falta ropa cabrón algo muy difícil aquí en este juego es lograr conseguir carne los animales son bastante difíciles de matar sobre todo lo que son los alces y los alces son demasiado grandes a ver si logramos mirar uno y yo creo que nos costó alrededor de unos 20 15 minutos matar un puto alce entre 4 cabrones y todos con armas de hecho eso pasó en el stream de Clayton ya hace algunos días que fue el día precisamente que salió el juego y este watchen estos troncos cabrón que están aquí tirados pero bueno una vez que matas al alce definitivamente te da demasiada carne y bueno obviamente al traer diferentes cosas contigo eso hay que mencionarlo también si traes demasiadas cosas contigo el personaje obviamente se vuelve más pesado y obviamente el personaje se va a cansar mucho más rápido así que también tiene ese sistema de peso consigo así que no le puedes meter tantas cosas al personaje y correr como si nada no obviamente entre más peso traigas más lento va a moverse el personaje y bueno hablando del combate el combate es un poco la verdad que culerón lo único que tienes que hacer es presionar el R para que se ponga el personaje en modo combate ahí lo pueden ver y después presionar la tecla número 2 como yo en este caso tengo el hacha va a ponerme el hacha aquí ya traigo el hacha entonces mientras estés en modo combate no puedes hacer no puedes agarrar recursos porque no te va a dar la opción no te va a dejar te va a decir que no se puede pero bueno les quiero mostrar aquí este pedo para enfocarnos en hacer otra cosa y seguir continuando antes de que se me pase así que bueno me voy a quitar el modo combate ahí estoy en modo combate le voy a dar clic derecho y le voy a poner aquí snap branch get sprung no aquí esta manera cut down es decir que va a cortar el pinche tronco esta es la manera en la cual podemos obtener madera troncos y estos troncos nos van a servir les vuelvo a repetir para crear una casa o podemos crear una granja que después de todo bueno se pudo quebrar esta madera esta demasiado grande yo creo que hay que pagarle dos que tres putazos vamos a un árbol mas pequeño porque si no me va a llevar hay una eternidad este árbol miren log in ok cut down este árbol esta un poquito mas pequeño y no deberia de hecho si como pueden ver va mas rapido ok ahi esta ahi se cayo el árbol y ven ven la animacion osea es bastante buena ok ya le das clic derecho y aqui te dice levantar el objeto vean la animacion osea que llevo el tronco cabron obviamente el personaje va demasiado lento no esperas que el personaje corra con un puto tronco en su espalda no esto me parece super chingon porque imaginate tu osea te da la animacion chingona de construir una casa osea no es como rust que en rust pues obviamente le das putazos al arbol y te da madera y punto no osea esto es como que lo quisieron llegar a un maximo nivel no a otro nivel es decir ok putos quieren construir pues orale cabrones corten el puto tronco carguenlo y encima de eso conviertanlo conviertanlo en tablas o madera o leña lo que necesiten obviamente voy a dejar el tronco aqui porque ahorita no planeo este como de vergas lo tiro ahora no lo puedo tirar o que vergas puta valgame la chingada ok esta drop object nos va a salir esta opcion que nos permite rotar el tronco supongamos que estamos construyendo algo entonces le ponemos aqui place y ya lo que va a hacer es que va a tirar el tronco y lo va a poner en la posicion que le ordenamos entonces el juego esta bastante bueno les digo este juego no es para todos porque sinceramente es un juego que requiere tiempo y dedicacion para poder construir una casa no es como les vuelvo a repetir otros juegos de supervivencia en los cuales de hecho este arbol parece ser que tuviera este que tiene aqui wey log in get back que es esta madre wey creo que creo que va a agarrar corteza wey pero hay arboles que tienen manzanas o que tienen de hecho ya necesito conseguir este frutas wey para poder alimentarme porque sinceramente a ver que me dio me dio si me dio una especie como de corteza wey creo que eso es el barge cuando le salga este indicador el mouse por ejemplo aqui que no pueden mover su personaje lo unico que tienen que hacer es presionar el tap y vuelve otra vez tambien el personaje lo pueden poner o situar en primera persona lo cual pues este digo es a gusto de cada quien a mi en lo personal me gusta mas este tenerlo en tercera persona porque siento que tengo una mayor cantidad de visibilidad no es decir en primera persona sea como sea no veo a mis lados no mas que lo que voy viendo hacia enfrente entonces aqui definitivamente donde voy vean ahi hay algo tirado wey yo creo que alguien aqui hay alguien por aqui cerca estos estas madres que ustedes ven ahi plantadas son puntos que alguien marca para crear un campfire asi que alguien aqui a la redonda puso ese punto para crear un campfire este y yo creo que fue a conseguir madera o alguna madre asi pero para esto es esta madre es para crear un campfire ya lo habia visto anterior y de hecho ya lo habiamos puesto antes este cuando estabamos jugando con clayton les digo a ver gabe que es lo que se escucha o son mis pasos les digo el juego esta chingon pero les vuelvo a repetir este juego no es para todos es para alguien que en realidad le gusta el crafteo que le gusta el realismo este juego este los servidores depende del servidor no este ya les habia mencionado yo que si tu creas un personaje en un servidor este en ese servidor vas a conservar tu personaje y no hay manera de que puedas moverte con todo tu desmadre a otro servidor asi que eso es algo que no me gusta no porque bueno me gusta y a la vez no porque eso supone demasiado trabajo creado en lo que estes construyendo de hecho no veo nadie uy ya se canso el personaje obviamente se acabo la estamina como pueden ver la barra verde ok ya se relleno de hecho déjenme ver en que parte estoy situado estoy creo que en la esquina ok a ver estoy en una islita ok pues vamos a irnos derecho y tratar de salir de esta islita creo que estaba yendo en la dirección equivocada no entonces que mas les puedo decir acerca del juego que me parezca interesante mencionarles este ya que como les había comentado no es un gameplay largo igual a lo mejor les digo todo depende de ustedes no a lo mejor igual lo hago una serie este y a lo mejor no va a ser únicamente este todo el puto tiempo corriendo sino va a ser como voy a grabar un gameplay largo acerca de este juego de lo que construye ok miren vean esta madre aqui hay rasgos de que alguien estuvo estaban construyendo porque bueno vean esos arboles estan cortados vean los troncos osea que alguien estuvo aqui en este lugar o alguien planea construir nunca me ha tocado entrar a un servidor donde yo vea que ya tienen este un pueblo pero les platicaba al comienzo lo chingon de este juego y que despues de todo el principal motivo es eso crearte una casa crearte una choza este y bueno obviamente que mas gente se agregue ahi contigo y cree tambien sus casas este obviamente no lo he visto yo en un servidor eso pero pueden buscar gameplays acerca de este juego y vean lo que se pueden construir definitivamente creo que de hecho hay como uno o dos tres gameplays por ahi que fueron creados por el desarrollador de este juego y explica muy bien lo que se puede hacer y muestra ciertas de las cosas que uno puede construir y verga osea hagan de cuenta que los pueblos se ven super chingones y se ve ahi que la gente este se hacen amigos un pueblo este otros wey se hacen este otro pueblo se pelea con otro pueblo hacen un pueblo y lo cercan alrededor osea como lo dice pues la vida como un feudal osea cada quien crea sus como se dice sus reinados se podría decir sus castillos y bueno se dedican a vender lo que tienen ya sea cochinos gallinas o yo que puta madre se que bueno que por cierto por el momento no lo he visto no he visto cochinos no he visto gallinas no he visto el desmadre mas que dicen que suele haber en este juego pero los animales que yo he visto son me parece aguilas son alces y otro de los animales que me ha tocado ver son este lobos que los lobos los lobos no son difíciles de matar pero son muy castrosos wey y como pueden ver pues no no es difícil nadar no nada bastante rápido no entonces este el juego esta bastante bueno les vuelvo a repetir esta bastante bueno y vale la pena probarlo no les digo no se que onda si vaya a seguir trayendo gameplays de este juego pero les digo quería hacerlo como una especie de review que otra cosa hay que mencionarles acerca de este juego por ahí había algo pendiente oh los skills les había platicado yo hace ratito que conforme inspeccionas siete los objetos tus skills van subiendo este juego tiene demasiados skills y obviamente entre más vaya subiendo los skills más opciones de opciones te va dando no este inclusive crear yo creo mejores comidas este hacer diferentes cosas yo me imagino que crear casas de diferentes materiales al igual que subir tus estadísticas como por ejemplo en crafteo en farming este en combate y bueno todo ese tipo de cosas así que este ya vamos a llegar del otro lado de la costa a ver si nos si topamos ver a alguien para ver que pedo no de hecho no se si bueno las primeras veces la primera vez que jugamos este clayton y los demás cabrones leo godcar y los demás este nos topamos únicamente un wey hostil únicamente un cabrón que estaba pescando y de la nada no se como que nos invadió donde estábamos construyendo y como que el cabrón nos quiso atacar con una puta caña de pescar pero oh ahí está el alce miren ahí pueden ver el alce wey ahí está el puto alce wey wey es bastante grande de hecho me voy a poner en modo combate de hecho me voy a poner en modo combate es este la R y el 2 el alce no lo voy a matar ni de pedo cabrón creo que el alce no te ataca wey pero es muy cabrón oh ya va corriendo no pues ni de pedo lo voy a matar wey de hecho recientemente hubo una actualización y no sé que haya tenido esa actualización verga wey el puto alce atraviesa este hola verga aquí hubo me voy a hacer pendejo voy a matar a este wey ese wey trae ropa wey trae un puto cuchillillo en la mano wey pero no sé como hablas por micrófono yo creo que aquí el vato estaba construyendo a la verga wey voy detrás de él se le va a acabar la estamina al vato yo creo que por aquí estaba construyendo la verga wey que pedo que pedo con este puto wey voy a darle hasta cuando se me acaba la estamina que me voy a detener tantito es que a todos se les acaba la estamina nada lo voy a dejar al vato guancho va corriendo bien paniqueado ya me cansé wey verga wey parece que cuando se cansa anda sediento como de sexo o alguna madre así bueno vámonos más para arriba a ver que encontramos este wey lo voy a dejar ahí igual no lo voy a alcanzar o sea les digo el sistema de combate es deplorable aquí wey o sea es muy lento y bueno lo que te limita bueno yo lo veo también a la misma vez bien wey o sea el hecho de que el personaje se canse pues verga está chingón yo me acuerdo que había gente que se quejaba en DC que decía wey el personaje puede correr y nunca se cansa o sea que chingados tiene de realista eso y luego vino Warzy y puso ese pedo de que el personaje se cansara y bueno como que ahí se marcó esa pauta no entonces digo no creo que ahora la gente vaya a poner el pero de que wey el pinche personaje se cansa bien mamón y no vale verga les digo el juego está bastante bueno pero si hay que dedicarle su tiempo vean estos pinches glitches wey como transparente o quien sabe que verga wey yo creo que aquí voy a dejar este episodio este yo creo que les mostré una pequeña parte de lo que se puede hacer este miren aquí hay otros cabrones que han estado quitando de hecho aquí hay un campfire wey what the fuck wey que se puede hacer en el campfire dice you cannot do anything with that object wey ok oh es que porque estoy en modo combate así que hay que quitarme el modo combate y lo add some full wey este creo que no tengo madera así que lo ideal sería tendría que cortar esta madre a ver vamos a ver vamos a ver que me da no se lo puedo echar aquí al puto no no se lo puedo echar ni de pedo wey esta muy grande esa madre este como le voy a echar el pinche troncote wey no pero bueno aquí tenían como como que un desmadre a ver déjenme ver si puedo a lo mejor necesito otra herramienta para poder crear esta madre o necesito subir alguno de los skills para poder crear ese cortar ese barrote y y echarlo como madera de hecho aquí puedo miren voy a agarrar esta madre y le voy a quitar este snap a branch wey creo que con esas madres si se puede este echar a andar el campfire no de hecho ahorita se los voy a mostrar ya que estamos aquí según yo no quería hacer un gameplay largo pero bueno me topé con este campfire este déjenme esta madre eh donde está snap a branch wey vamos a tener más pedacitos de madera de hecho no se si haya todavía madera porque supongo que el wey la verga escuché un ruido oh la verga la verga la verga este puto me quiere dar un puto cuchillazo el culero a la verga wey hijo de perra wey puta madre culero vean el sistema de pelea wey ande la verga wey ni le puedo pegar andele cabrón a la verga wey saco un cuchillo el puto a la verga wey pelea de pinches neandertales vente puto vente culero a la verga me dicen pedro navaja culero a la verga ya le saco el puto creo que si le pegue al vato a la verga wey me pego un vergasote wey este puto verga aquí nos vamos a llevar una puta ahora tratando de matarnos les digo si esta si esta de la verga un poco el sistema wey de pelea ustedes lo pueden ver pero a la verga wey que pedo wey porque no ahí si le pegue wey eh wey podemos ser amigos wey porque tenemos que pelear wey a la verga se me aventó el cabrón no que suicida ahí esta ahí le pegue ese putazo ella muerta la verga culero muerete hijo de puta madre le pegue en la cabeza al cabrón oh de hecho aquí me marca si vieron que me marca como frutas wey ya ese canso el vato verga wey no nos vamos a matar wey sobre todo porque yo creo que hay lag o alguna madre así andale hijo de su perra madre wey que verga que puto verga le pegue hasta me dolió a mi cabrón wey le volvió a pegar wey ni él tampoco me pega a mi wey que verga wey que vergas wey que paso no ya valió verga el servidor cuando se queda así cuando se queda así es que ya valió verga el servidor así que bueno aquí voy a dejar este episodio espero que les haya gustado que les haya sido informativo y bueno que esto dependa de ti si es que quieres comprar este juego o simplemente pues este no lo deseas no así que bueno espero que les haya gustado este gameplay y bueno ya saben si les gustó denle me gusta agreguen los favoritos suscríbanse al canal y pues nos estamos viendo rey